Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la tercera conferencia de nuestro primer Congreso Internacional de Psicología, organizado por la Facultad de Psicología, Universidad de la República. Vamos a tener el gusto de recibir la conferencia que va a dictar Mercedes Minicelli. Mercedes es postdoctora en el área interdisciplinar de la Universidad Nacional de Rosario. Doctora en Psicología, licenciada en Psicología, psicóloga social, egresada de la Primera Escuela Privada de Psicología Social, doctor Enrique Pichón Rivier. Es profesora regular, investigadora y extensionista de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es fundadora y directora de la Red Interuniversitaria Internacional INFE-IES, Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias en Infancia e Instituciones. Es miembro fundador de la Red Interuniversitaria de Investigaciones en Psicoanálisis y Derecho. Es directora de Especialización y Maestría en Infancia e Instituciones. También de la Facultad Nacional de Mar del Plata y de la Universidad de Mar del Plata. Miembro fundador y co-directora de la revista INFE-IES. Directora del punto de... ...directora del proyecto de investigación y extensión, ...autora de libros actualmente. Ha escrito en coautoría Fraternidades y parentalidades malheridas. Puntos de encuentro familiar, implementación, abordajes y acciones interdisciplinarias. Editado este año, 2018, Rosario Homo Sapiens. Ha escrito también Ceremonias Mínimas, una apuesta a la educación en la era del consumo. En el año 2013. Ha escrito también Infancias en Estado de Excepción, Derechos del Niño y Psicoanálisis. Es compiladora de Infancia e Instituciones y la Infancia en la Trama del Lenguaje. Y es asesora de equipos, docentes y profesionales interdisciplinarios en diferentes regiones de Argentina. Bueno, Mercedes ha venido muchas veces al Uruguay. Hemos podido contar, trabajar y colaborar juntos con ella y los distintos equipos que vamos intentando articular cada vez más en forma profunda y sostenida. Pero Mercedes Minicelli es una luchadora infatigable en pro de generar condiciones que permitan la transformación de lo duro, de lo siempre duro de cambiar en lo humano. Mercedes es hacedora de grupos, tejedora de redes de producción, de ideas fermentales. Es una emprendedora infatigable de dispositivos como Ceremonias Mínimas, punto de encuentro familiar, es autora de libros, como citábamos anteriormente, y también es una trabajadora comprometida con su singular implicación que es una fina mixtura de tenacidad y calidez. Bueno, ella no me va a permitir, pero yo les voy a decir que además es abuela y lo va a seguir siendo. Bueno, queríamos decirles también que al final vamos a tener un lindo espectáculo de baile y música de tango. Así que, bueno, Mercedes, te invitamos a tu conferencia. Bueno, buenas tardes a todos. Debo decirles que me han logrado ponerme un poquito nerviosa. Este lugar es maravilloso y quiero agradecer de manera especial a Magdalena porque me consta su insistencia para que pudiera estar en este lugar, pero a todos la calidez, al comité organizador, a María José, la decana, a todo el comité científico la calidez de esta recepción para pensar juntos. Bueno, pues, esa es mi propuesta ante un tema que es, les quiero agradecer a todos su presencia aquí. Sé que las jornadas del Congreso son muy intensas y que, bueno, tengan todavía ganas a esta hora de participar. Es algo que me compromete porque tengo que conseguir que se mantengan atentos. Se dan cuenta de eso, ¿no? Allá en el fondo están. A ver, levanten la mano, a ver, se escucha bien todo eso. Impecable sonido, video, todo eso. ¿Está todo bien? Bueno. Entonces, allá vamos. Aquí está María José. Hola, ¿cómo estás? Contigo delante. Muchísimas gracias por esta invitación que me honra. La verdad que es una experiencia hermosa. Eso le decía a Magdalena, que linda experiencia me están haciendo vivir. Bueno, para pensar en algo que, fíjense qué título tiene esta conferencia, ¿no? Desafíos emergentes de lo social en el siglo XXI en la psicología como ciencia y profesión. Wow. Podemos estar hablando mucho tiempo y seguramente podrían otros estar ocupando también este lugar. porque creo que no hay una respuesta única. Ahora, sí, a ver si consigo... Quisiera empezar compartiendo tres preguntas. Tres preguntas que las voy a ir trabajando a lo largo de la exposición, intentando que nos quede tiempo, aunque el ambiente no sea el más adecuado o para el diálogo, pero que igualmente intentemos que pueda circular la palabra y que tengamos alguna otra forma de retroalimentar estos intercambios. Entonces, las preguntas son tres. ¿Cuál es el lugar de la psicología como ciencia y de las prácticas, sí, en el devenir de nuestra contemporaneidad? ¿Qué le implica a la psicología ser ubicada como contemporánea? ¿Pueden la psicología y sus prácticas no quedar subordinados a los dispositivos de poder y violencia institucional? ¿Cómo llego a estas preguntas? Creo que es fundamental poder dar cuenta de la metodología por la cual fue llevado adelante este pequeñito ensayo, esta conferencia, porque como en todos los acontecimientos humanos no vamos a lograr una única respuesta. Yo les cuento que estas preguntas surgen desde distintos, digamos, desde una lectura de los emergentes de distintas fuentes. Entonces, el dictado de cursos de posgrado, en el cual en distintos lugares de Argentina y de Uruguay y de Brasil, y también en dos lugares en Colombia, en Cali y en Cartagena de Indias, de la experiencia directa en el punto de encuentro familiar, que después les voy a contar y que dio origen a este libro, que es el último, salió la semana pasada, por eso lo traje en mano, no es muy como para que pudieran tenerlo por aquí, que es fraternidades y parentalidades malheridas. Y de la reflexión propia que va surgiendo también a partir de esta experiencia en el punto de encuentro familiar, en el cual hay un diálogo interdisciplinar e intersectorial con los juzgados de familia en Mar del Plata. El analizar, el poder ubicar esto que emerge y que realmente nos genera en muchas ocasiones una serie de controversias. ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo llegar a poder dar alguna respuesta ante esta cuestión? A mí hay un filósofo contemporáneo que me gusta mucho, que es Giorgio Agamben, que se nutre permanentemente de Walter Benjamin, de Hannah Arendt, de Adorno. Ayer se debatía sobre si la psicología tenía que tener o no un nexo con la filosofía. Yo creo que no podemos, que tenemos que hacer el trabajo de recuperar preguntas filosóficas que la psicología va a responder de otra manera. Pero es imposible cortar ese vínculo como sería imposible cortar cualquier otro vínculo con las neurociencias, con las ciencias sociales en general, con las ciencias naturales, con otros campos del saber. La psicología que se piense aislada y mi marco, mi punto desde el cual pienso estas cosas es el psicoanálisis, creo que tiene como maestros a quienes no se negaron a buscar permanentemente de qué forma encontramos algún tipo de argumento que al menos por un rato nos permita ubicar cómo hacemos los humanos ante la vida misma. Esta experiencia de pensamiento, que también se debatía sobre la diferencia entre la experiencia y el experimento, hay un punto en donde él lo llama el experimento del pensar. Creo que es una cuestión bastante desafiante decir el experimento de pensar. ¿Por qué? Porque pensar en esta época es algo que se trata de anular. Y cuando digo pensar me refiero a estudiar un campo, a pensarlo, a desglosarlo, a desmenuzarlo en todas sus opciones, a darnos la oportunidad de no tener respuestas, a darnos la oportunidad de tener solamente preguntas que no siempre se consigue dilucidar. El estudio de un tema requiere tiempo. Y fíjense que cuando, en esto que les decía de las preguntas que nos acompañan, que ahora vamos a ir a ubicar tres núcleos de problemas, estas preguntas surgen cuando lo que se observa es precisamente que se toman en nombre de la psicología decisiones apresuradas, se evalúan niños de manera muy rápida, se toman decisiones en las cuales, por ejemplo, a través del estudio de expedientes podemos encontrar que un niño en un año tuvo padre y dos años después ya no lo tenía, el otro había aparecido el padre, pero que en realidad nunca había desaparecido, porque nunca nadie se había tomado el trabajo de hacer un estudio de caso, un estudio en profundidad. Con esa banalidad estamos llevando adelante muchas veces intervenciones que no tienen a los psicólogos como únicos actores, pero nosotros nos tenemos que ocupar de la psicología, ¿sí? Y en esta posibilidad que da lo interdisciplinario, en esta chance que tengo, que es una oportunidad de la vida realmente, de poder dialogar con distintos interlocutores, llevar este problema al campo jurídico, llevar este problema al campo del trabajo social, es algo que nos reconoce en un problema común, por ejemplo. A todos nos pasa lo mismo. Y no sabemos muchas veces cómo se hace para salir de esa disyuntiva en la cual la historia institucional pesa tanto que se toman decisiones en nombre de una cierta disciplina, los psicólogos estamos llamados a responder, a evaluar, a definir, a decir. Y ese lugar supuesto de auxiliar que nos dejaba casi como subordinados ya no existe, por lo menos con el nuevo Código Civil y Comercial que nosotros tenemos en Argentina, nuestro lugar es de corresponsables. Entonces, siempre yo hago el chiste, no cobramos los mismos que el juez, ¿sí? Entonces no podemos asumir responsabilidades para las cuales no estamos llamados. Sin embargo, el lugar que tiene el profesional, por ejemplo, en el ámbito judicial, en el ámbito educativo, es fundamental y no siempre se reconoce en qué importante que puede llegar a ser. Entonces, otro de los aspectos que la experiencia de pensar nos tiene que permitir es poder pensarnos en la implicación, ¿no? Hoy estábamos hablando, se estaba conversando este tema en la mesa que puso Magdalena sobre ciertas prácticas en instituciones que son prácticas subjetivantes. Bueno, ¿qué quiere decir pensarnos en qué nos pasa a nosotros respecto de ese campo, ese problema, esa gente? Particularmente en lo educativo, en el campo escolar, porque acá también tenemos que distinguir. Hoy estábamos conversando, bueno, a ver si lo escolar es lo mismo que lo educativo, que la educación. En esa posibilidad de implicarnos y de podemos también establecer distinciones que hagan a identificar eso del problema que no siempre está a viva voz o a la vista como se lo espera. A veces el estudio de expedientes o el estudio de legajos permite identificar cómo se pierde lo disciplinar y entonces un informe psicológico está firmado por un trabajador social o un abogado define una modalidad de prácticas, entonces dice acá hay que hacer terapia de pareja y a lo mejor no está recomendado porque reunirlos es violento en sí mismo. O un psicólogo hace una evaluación netamente social. Entonces, bueno, ¿cuál es el lugar de cada uno respecto de un campo de prácticas interdisciplinar? Pensarnos en estas cuestiones, entonces me permitió ubicar este triple orden de problemas. que si me permiten lo voy a leer porque me fue muy trabajoso definirlos y no quiero solamente contarlos, sino quiero ubicarlo en la lectura y que ustedes me acompañen en la lectura y que lo vayamos leyendo y que lo vayamos pensando juntos así después lo podemos retomar. Entonces, este triple orden de problemas ante los demás desafíos emergentes de la psicología contemporánea podrían ubicarse así, cuestiones paradigmáticas, cuestiones vinculadas al ejercicio de las prácticas y el impacto de aquello que significa esta apertura interdisciplinar. Vayamos al primero, cuestiones paradigmáticas. Estamos interpelados hoy en día. ¿Quién puede decir cuál es el paradigma predominante? Es paradigma predominante por el escenario de actuación, por el río de la Plata o Córdoba o Montevideo o Tucumán. O las cuestiones paradigmáticas interpelan a la psicología desde distintos campos de saber. A la psicología y al psicoanálisis. Por ejemplo, las teorías de género nos atraviesan a todos. Las presiones que ejerce la economía y el mercado. ¿Cómo afectan a la psicología? ¿Seguimos sosteniendo las mismas teorías? Un poeta, Guy Debord, llamó a la época, y cuando dijo la época, digo la época, esto fue en la década del 60, la sociedad del espectáculo. ¿Qué pasa hoy cuando estamos viviendo de manera absolutamente plena a eso que en aquel momento parecía anunciarse como un futuro raro, controvertido, que ya no era la sociedad que se esperaba, era la sociedad moderna, era la sociedad del espectáculo? A su vez, cuestiones vinculadas al ejercicio de las prácticas de psicólogas y psicólogos. Hoy hay algo nuevo, nuevo respecto a los últimos 20 años. Los psicólogos y psicólogas somos convocados a distintos escenarios de actuación. De hecho, por lo menos en Argentina, y creo que me consta que aquí también, centros de protección de derechos, espacios con adultos mayores, espacios con personas con discapacidad, juzgados, asesorías y defensorías, escuelas, sociedades de fomento, comisarías de la mujer, dispositivos de atención de denuncias de violencias, entre otros, cuestiones de género. Ubican a las prácticas en un nuevo escenario. El trabajo con colegas de otras disciplinas. Con lo cual, ¿cuál es el lugar del psicólogo? Si tomamos una entrevista entre tres, los tres preguntamos lo mismo. ¿Cuál es el momento en el cual un psicólogo empieza a actuar y cuál es el momento en el que no tiene que hacerlo? ¿Quién toma la entrevista? ¿Va a tener la misma orientación, una intervención, según haya sido escuchada por un psicólogo, un trabajador social, un abogado, un terapista ocupacional, formación tan importante en esta época como soporte y como alternativa interdisciplinar de habilitante? Pero también hay un impacto, ¿sí? Que este impacto, en todo caso, ¿cómo nos afecta? De manera que, al menos en nuestro país, se redefinió que es familia. Se redefinió que es lo posible en respecto de la identidad. Se saltea la intervención de evaluación, sí, y alguien pasa directamente a elegir cómo llamarse. Ya no dependiendo de si eso es algo que estaría bien considerado o no. Lo cual nos ubica en un lugar muy distinto. Porque redefine qué es lo psicopatológico. Ahora, aquello que en otro momento podía ser psicopatológico, hoy es un derecho. Y evidentemente, entonces, nos coloca en un lugar distinto. Un lugar habilitante de la subjetividad, diferente. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos lo que antes podía ser una categoría diagnóstica, hoy es un prejuicio. Entonces, fíjense de qué manera estamos afectados en los tres niveles. Esto es, en el nivel paradigmático, en el nivel teórico, que necesariamente tiene que revisar sus planteos, en el nivel de las prácticas, que necesariamente tienen que modificarse, y en el nivel de la responsabilidad social que tenemos a partir de los dos anteriores. Ahora bien, ¿esto entonces quiere decir que cambió todo? ¿Saben que yo creo que no? Pero bueno, me anticipé. Porque son tres puntos que podemos ubicarlos en nuestro ser contemporáneo. Esto sería poder responder a la pregunta, ¿qué quiere decir ser contemporáneo? Y avanzar un poco más, ¿qué es para la psicología ser contemporánea? Es decir, ¿puede la psicología estar a la altura de la contemporaneidad? ¿Será lo mismo ser contemporáneo que estar actualizado? ¿Son del mismo orden? Volvemos entonces a las preguntas iniciales, que se las recuerdo para que vayamos siguiendo. ¿Cuál es el lugar de la psicología como ciencia, se acuerdan? ¿Cuál es el lugar de la psicología como ciencias y de las prácticas psi, en el devenir de nuestra contemporaneidad? ¿Qué le implica a la psicología ser considerada como contemporánea? ¿Y si pueden la psicología y sus prácticas no quedar subordinados a los dispositivos de violencia y poder institucional? Muy bien. Vayamos a ver qué quiere decir entonces ser contemporáneo. Y me voy a servir de un trabajo que me parece muy interesante y los invito a leer, que realiza en el libro La desnudez, Giorgio Agamben. Dice, la contemporaneidad es una relación singular con el propio tiempo, que adhiere a éste y a la vez toma su distancia. Más exactamente, es esa relación con el tiempo que adhiere a éste a través de un desfase y un anacronismo. Sigan estos dos conceptos, desfase y anacronismo. Porque ahora fíjense lo que va a decir. Quienes coinciden de manera demasiado plena con la época, quienes concuerdan perfectamente con ella no son contemporáneos, ya que por esta precisa razón no consiguen verla, no pueden mantener la mirada fija en ella. No sé a ustedes, a mí me impactó. Porque en esta exigencia de ser contemporáneos, parece ser que nos estamos confundiendo, si esto es así. Confundiendo ser contemporáneos con estar actualizados. ¿Qué querría decir estar actualizados? A veces hay ciertos debates que yo no sé a ustedes, pero me parece como que nos quedamos como, vieron el auto cuando está en punto muerto y uno lo acelera, parece que el motor se mueve mucho, pero el auto no avanza. Ciertos debates, en lugar de utilizarlos en favor, los vivimos como una amenaza. A ver, si algo tiene esta facultad, es este diálogo tan rico entre psicología y educación. Sin confundirse, pero pueden dialogar de una forma muy interesante. Entonces, ¿no es un beneficio que venga la neurociencia a decir que los niños necesitan estimulación? Por ejemplo, ¿no lo dijimos toda la vida? No hablamos del baño del lenguaje, no hablamos de lo importante de estar inmerso, la mirada, la voz, el sostén del cuerpo, la erogeneización, no la erotización. La erogeneización a través del alimento. Bueno, allí hay antropología, hay filosofía, hay sostén. Hoy viene la neurociencia a decir algo que ya lo sabía la psicología. No es algo nuevo. Que lo sabe la educación. Ayer se traía a cuento a Montessori, por ejemplo, ¿no? El colega chileno hablaba de Montessori. ¿Y qué hizo Montessori? Sino poner en valor eso, por ejemplo. Entonces, ¿cómo a veces ciertas interpelaciones? Ahora, ¿es lo mismo que suceda este diálogo en el cual, como plantea Pommier, de qué manera las neurociencias demuestran el psicoanálisis? ¿Es lo mismo esto que empezar a segregar a los niños y estudiar a las poblaciones pobres con nuevas cuentas que nos hacen acordar al coeficiente intelectual? ¿Se acuerdan los que pintamos canas? Sí, a lo mejor los chicos más jóvenes no saben lo que era eso, pero les cuento. Los chicos, antes de entrar a la escuela, eran medidas su inteligencia. Existían los test de medición de la inteligencia. Quedaban un coeficiente intelectual determinado. No importaban los baremos, no importaban eso. Hay quienes llegaban, superaban el 90, 90 a 110, ¿no? Me parece. Era, sí, ¿no? 90. Bueno, o estabas arriba de 90 o estabas... Es decir, eso llamado escuela normal se sostuvo con una tecnología producida por el campo de la psicología para medir. Entonces, ¿es bueno o malo medir? Depende para qué lo uses, la medición. Ahora, hoy es ilegal hacer esa discriminación. Entonces, ¿cómo podemos estar promoviendo ciertas investigaciones que lo que hacen es segregar grupos de niños que mientras, en lugar de estar promoviendo las estrategias y prácticas necesarias para lo que ya sabemos, no se produzca, que es el deterioro, que es la falta de acompañamiento y de oferta de experiencias en los primeros años de vida, ¿cómo nos vamos a distraer en estar estudiándolos? Entonces, sin querer, fíjense que podemos estar alentando experimentos. Porque ya sabemos lo que pasa. Ya sabemos qué sucede si alguien no está bien alimentado. Tenemos sobradas pruebas. No es una novedad. Es un problema pensar que es una novedad lo que nos están ofreciendo. Porque ya sabemos qué pasa si un niño no come. Ya sabemos qué pasa si a un niño no se le habla. Ya sabemos qué pasa si a un niño no se lo sostiene, no se lo estimula. No se lo llama, no se le dice. ¿O no lo sabemos? ¿Hay alguien aquí que no lo sepa eso? Hola, ¿están ahí? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Bien. Entonces, fíjense acá que nos encontramos con otra cuestión que retoma Agamben, que lo trae de Nietzsche, que dice que lo contemporáneo es lo intempestivo. A veces lo intempestivo nos deja sin la posibilidad de pensar. Nos parece que no, ¿no? Nos sacude de una forma tal que parece lo que después termina no siendo. Es más, lo intempestivo, como lo traumático, asusta. Y asusta tanto que puede inhibir. Incluso nos puede estar inhibiendo en qué es lo que podemos hacer respecto de ciertos temas. Y acá el filósofo da una pista. Da una pista a la subjetividad. Y nos tiene una línea muy importante a los psicólogos. Fíjense. Contemporáneo es aquel que mantiene la mirada, fija en su tiempo para percibir. No sus luces, sino su oscuridad. Bueno, guau. Ya esto, entonces, ¿cómo es? ¿Qué quiere decir ser contemporáneo? ¿Nos está diciendo que estamos encandilados? Bueno, todo un campo de la psicología habla de cuáles son los efectos del encandilamiento subjetivo. Los invito incluso a leer la definición metapsicológica de enamoramiento que está en Psicología de las Masas, ¿no? ¿Qué es el enamoramiento? Vieron que la gente común dice, bueno, nada es verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. También esa mirada encandilada del enamoramiento hace que no se pueda percibir al otro tal cual es. Hasta que un día uno empieza como a sorprenderse. Bueno, esto mismo está proponiendo respecto de este tiempo. Que justamente lo que nos provoca es un estado de quedar encandilados con ciertas luces y no ver aquello que está a la vista y que hace el contrapunto. Todos los tiempos son, para quien experimenta su contemporaneidad, oscuros. Todos los tiempos. Es decir, que lo que nos está pasando hoy, incluso en lo que hace a las vecindades políticas y al momento que estamos viviendo, no es una novedad para la historia, es novedad para nosotros. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo respondemos? ¿De qué forma salimos rápido de este estado de temor, de susto, de estar encandilados ante una situación y nos reposicionamos? Porque acá estamos, somos muchos, no somos poquitos. Contemporáneo es aquel justamente que sabe ver esa oscuridad. Aquel que está en condiciones de escribir humedeciendo la pluma en la tiniebla del presente. ¿No ha sido siempre el trabajo de la psicología? El poder escuchar, bueno, llamado de distintas maneras según los momentos, ¿no? Lo latente, lo manifiesto, lo explícito, lo implícito. Ya lo dijo Freud. Que el inconsciente está a flor de piel. El inconsciente no está escondido en algún lugar. Emerge, aparece, se expresa. Entonces fíjense que la contemporaneidad no tiene lugar en el tiempo cronológico. Es, es en el tiempo cronológico. Algo que urge dentro de este, pero lo transforma. ¿Y saben con qué, de qué se, esto lo estuvimos viendo. Lo que introduce lo contemporáneo, justamente, es una discontinuidad. Es un intempestivo de lo que veníamos hablando. Introduce una discontinuidad. Y cuando introduce una discontinuidad, lo podemos analogar a qué quiere decir estar o no estar a la moda. Entonces, yo me pregunto, la psicología. ¿Qué quiere decir para la psicología estar a la moda, por ejemplo? ¿Significa cómo algunos pueden suponer, rápido nos podemos aprender estrategias de manipulación de grandes poblaciones? ¿Las aprendemos para frenarlas? ¿Qué hacemos? ¿Queremos aprender eso o no lo aprendemos? Porque ya hace muchísimo tiempo hubo experimentos en los cuales se buscaba saber determinadas cosas, como por ejemplo, bueno, dame dos niños y te daré dos gemelos y haré de él un genio o un demonio, digamos. Ya tenemos en la historia determinadas fórmulas en las cuales la manipulación de los seres humanos formaba parte de cierta psicología. Hoy también. Esto no es algo nuevo. Ahora, elegimos estar de un cierto lado o elegimos estar de otro. Es posible estar en los dos, es posible una neutralidad científica o lo científico pasa a estar en la rigurosidad de la argumentación y en la rigurosidad de cómo hacemos para, sirviéndonos de todas nuestras herramientas, poder dar cuenta de cómo la subjetividad queda afectada a partir de determinados elementos. Nosotros estamos haciendo una experiencia en ese sentido, que hoy fue gracioso porque todo el día me estuvieron mandando fotos, esto del WhatsApp, que estaba participando parte del equipo, en escribir el impacto de las medidas judiciales en trayectorias escolares. Entonces, generamos un instrumento que se llama trazas, con el cual primero pudimos empezar a escribir trayectorias de vida institucional en entradas y salidas. Esto está publicado en el libro, simplemente les cuento, es un cuadro de doble entrada, en el cual en el eje horizontal se escribe de 0 a 18 años y en el eje vertical una sucesión posible que nos llevó un año a definir entre formas de vivir en instituciones una vez que el Estado interviene porque un niño no está a cargo de cuidados parentales o familiares. Entonces, bueno, hogares de sustitutos, hogares de tránsito, hogares convivenciales, fue guarda simple, guarda con fines de adopción, adopción. Y esto empezó a partir de trabajar con el problema de la devolución, entre comillas, reintegro de niños en estado de adoptabilidad. Bueno, ahora lo estamos llevando también a cómo se puede escribir el impacto de las medidas judiciales en la escolaridad, cuando nosotros detectamos que es una de las cosas que un niño siempre, que se toman ciertas decisiones, tambalea. Sin embargo, bueno, poner en valor esto, que implica también poder trabajar con los otros sectores, incluyendo aquellos que toman las decisiones sobre medidas de abrigo, sobre medidas excepcionales, que hacen al Poder Ejecutivo, pero también al Judicial, en el marco del Sistema de Protección de Derechos, como para poder ver cómo se van a tomar esas decisiones, es decir, de qué manera pensamos antes de hacer. Obviamente que primero está la protección inicial, pero enseguida hay que tomar decisiones. Y a veces no se tiene en cuenta que el cambio de escuela puede sumar un problema, en lugar de ser una oportunidad de afianzamiento, de pertenencia, y entonces cambió alguito, pero no cambió toda la vida de ese niño. Entonces, ¿estamos a la moda con esto? No, no estamos a la moda, porque recuperamos una forma posible de escritura que tiene que ver con las trayectorias. Y hoy en día, estar a la moda sería rápido. Nos sacamos esto de encima, vamos, fast food, listo. Escribir historias hoy es ir a contrapelo de la moda. ¿Pero vieron que los que están en la moda siempre dicen que la moda vuelve? ¿No? Bueno. Entonces, si fuera que estuviéramos a la moda, confundido la moda con la actualidad, este recurso no sería viable. Sin embargo, viene siendo muy valorado, ¿por qué? Porque permite, por ejemplo, resolver ese problema que les decía antes, de la trayectoria que un niño ha tenido a través de múltiples intervenciones, en distintos momentos de su vida y por distintos efectores. Y que podamos mejorar la manera en la cual se escribe la intervención del Estado, eso es algo que tenemos que generarlo. No está hecho. Y precisamos hacerlo, y para lo cual necesitamos servirnos de nuestras herramientas. Entonces, lo que nos dice la moda... Creo que esto es de lo que estuvimos hablando. Lo que nos dice la moda es que algo ya no es. ¿Sí? Es un ya no. Pero también un no todavía. Entonces yo pensaba, ¿no le está pasando un poquito eso a la psicología? Si nosotros tomamos estas tres preguntas iniciales, ¿no nos empieza a pasar un poquito eso? Algo que todavía no sabemos exactamente cómo se hace, pero que cuando nos ponemos a pensarlo tenemos herramientas. Ayer estábamos conversando justamente un caso con Analia Wall, a partir de poder pensar qué sucede en los servicios de salud respecto del impacto que tiene el cambio identitario, el cambio jurídico en la subjetividad de alguien. Cómo la misma decisión judicial puede ser tan distinta según sea cada quien. Entonces nosotros tenemos que acompañar con nuestros saberes, uno de ellos es lo singular, el caso a caso. Lo que vale para este caso no vale para este otro. Entonces hay cuestiones que a lo mejor ya no son, ya no podemos hacer determinadas cosas, pero todavía no sabemos del todo bien en algunas otras cómo se hace, porque no tenemos experiencia. ¿Con qué liviandad alguna gente auspicia la desgracia de las vidas de personas que crecen en una familia cuya alianza parental es un matrimonio igualitario? ¿Quién puede decir qué es lo que va a pasar? Nosotros podemos hablar de una relación heterosexual. No sabemos qué pasa con la crianza parental. Si no tenemos casuística. ¿Cómo podemos aventurarnos? Somos futurologos. Si no podemos decir qué es lo que ha sucedido, no tenemos desde la ley del matrimonio igualitario, por lo menos en nuestro país, hasta ahora no tenemos un exceso, una cantidad de años que permitan decir, miren, estas personas. Entonces fíjense cómo se la rigurosidad metodológica, nuestras propias herramientas pueden perderse o pueden utilizarse, dependiendo de qué manera pensamos en eso que estamos llamados a conversar, analizar, investigar, porque estamos en el ámbito universitario. Nuestros dichos no son porque somos iluminados, son por nuestro retrabajo sobre la práctica, son por nuestras investigaciones, son por nuestros análisis documentales, son por las distintas tecnologías que utilizamos. Y ya me habrán escuchado hablar varias veces, nombrar la palabra tecnología. Cuando en el año 2013 hubo una convocatoria de la SPU y el CIN-COLICET, el Consejo Interuniversitario Nacional en Argentina, era de desarrollo de tecnología social. Yo no sé por qué, cuando empiezo a leer, tenía mucho que ver con lo que nosotros podíamos llegar a hacer. Pero digo, ¿pero cómo tecnología? Nosotros no podemos hacer tecnología, gran discusión. Hasta que alguien dijo, pero si la tecnología es la palabra, por excelencia, ¿cómo nosotros no vamos a poder participar de un proyecto de esta envergadura? Bueno, así empezó. Entre tres universidades teníamos la red, la red que funciona, de esta que estaba hablando antes Magdalena. Entonces armamos este proyecto de tecnología social. ¿Y tecnología social para qué? Le llamamos para la protección de derechos. A partir de ahí, entonces, un montón de situaciones se nos replantearon, también en el diálogo con el campo jurídico. En donde, por ejemplo, nosotros estamos recontra acostumbrados a hablar de dispositivo, ¿verdad? ¿Sí? Una vez en una audiencia, no tengo mejor idea que decir, bueno, porque el dispositivo que generamos, algo así, la jueza saltó, pero así, las disposiciones son del juez. Entonces ahí tuvimos que empezar a aclarar que en realidad cuando hablamos de disposición, de dispositivo, era un término que no le pertenecía ni a lo jurídico, ni a la psicología, sino que, bueno, pero ya se había generado un malentendido. Entonces, este ejercicio, por ejemplo, de diálogo con las otras disciplinas, lo que nos hace es sentirnos en la obligación de pensar qué decimos cuando decimos. Y eso es nuevo. Y cuando nos lo contamos, o cuando le estamos contando a otro, necesariamente se va redefiniendo. La noción de ley, la noción de dispositivo. Nosotros, de manera liviana, entre nosotros nos entendemos, hablamos de ley, podemos hablar de la ley del lenguaje, la ley del inconsciente. Si acá la mitad del auditorio fueran abogados, no podemos hablar así, porque ellos te dicen, no, no, discúlpeme, las leyes son, hablar de ley es nuestro campo. Entonces, el diálogo con otras disciplinas no se exige poder contarle al otro qué es lo que nosotros pensamos desde nuestro campo en lo más básico, lo más obvio y lo que supuestamente tanto tenemos dado por sentado. Por ejemplo, síndrome de alienación parental. ¿Escucharon hablar? ¿Sí? Eso fue un invento. No hay sustento de la psicología. Quizás algunos psicólogos se hayan pescado, como dicen los chicos, ¿no? Pero hay manera para el sujeto infantil, para un niño, para un ser humano, hacerse grande, ya no digo sujeto, hacerse grande si no pasa por un periodo en el cual el interjuego entre alienación y separación se va dando. ¿Hay forma en la cual podamos nosotros ser sujetos morales si no es porque alguien nos dijo cómo se hacen determinadas cosas? Esto es algo. Entonces, cuando que en el escenario judicial, por ejemplo, un abogado firme que la madre le llena la cabeza y un psicólogo se lo planteé, estamos en el horno porque volvimos a la tabula rasa. ¿Se acuerdan del concepto de niño tabula rasa? ¿Se acuerdan? Pero eso quedó descartado, no hay quien pueda sostenerlo hoy en día. Es lo mismo que decir cabeza hueca. Entonces, somos todos cabeza hueca con lo cual, ¿qué idea de niño, qué idea de ser humano, qué idea de hombre, de mujer se está sosteniendo? Por ejemplo, cuando se dice que una madre le llena la cabeza. Todos hemos tenido, o en el mejor de los casos, hay alguien que te llena la cabeza. Después vemos, son grados, excesos, ¿no? Porque saben que se está desbaratando allí que existe un punto de vista otro, que es el punto de vista del niño. Winnicott nos enseñó eso. ¿Winnicott es actual o es contemporáneo? Entonces, fíjense que estamos en un momento en el cual tenemos la necesidad de recuperar si se ha perdido y de crear si nunca antes fue realizado una metodología de trabajo en la cual la formación de psicólogos, los criterios que nosotros fundamos para la formación de psicólogos tengan asidero. Exportémoslos a las otras disciplinas. ¿Cuáles serían esos? La formación teórica vinculada a la práctica. Las conversaciones entre pares, las conversaciones con otros. El análisis personal, no lo llamen análisis, a terapia, psicoterapia, algo que implique que a diferencia de otras disciplinas y ojalá otras disciplinas también lo pudieran hacer, podamos pensarnos en qué nos sucede a nosotros, qué implicación tenemos en ese problema que se está atendiendo. Analizar eso que fue la intervención. La buena medicina también lo hace. Hacen ateneos, hacen laboratorios de análisis de casos, nadie toma decisiones solo. Entonces, fíjense que uno de los problemas que en este momento está afectando de manera colegiada a los psicólogos que son las denuncias que ciertos abogados hacen contra psicólogos, esas denuncias, si nosotros las presentamos bien presentadas, si de manera conjunta analizamos el caso, lo evaluamos, lo pensamos desde distintas perspectivas teóricas y llegamos a una determinada conclusión, no va a haber abogado que pueda con eso. Porque nosotros sabemos que hace daño el abuso sexual, por ejemplo. lo que podemos hacer es mejorar nuestra forma de decirlo, no poner en duda algo que ya tenemos sobradas pruebas de qué es lo que produce en una niña o en un niño. ¿Me siguen con esto? Entonces, acá aparece una clave para salir que no siempre la tenemos en cuenta y que fue muy contundente en un curso, no importa en dónde, pero cuando los psicólogos contaban las prácticas que estaban llevando adelante, se vivían obligados a hacerlo porque el juez le había dicho, porque la autoridad le habían y descubrieron en un rato que podían no hacerlo porque el poder en nuestra práctica no está solamente en lo que hacemos sino en lo que podemos no hacer, en lo que debemos no hacer o en lo que tenemos que hacer de una manera distinta. Fíjense, en un caso nos hacen un planteo sobre la incidencia de, bueno, querían que se revincule, horrible la palabra revinculación, tuvimos que explicarle a los jueces que los vínculos no eran solamente en presencia, que los vínculos están acá adentro, que los vínculos son vínculos internos también. Eso es nuestro concepto de vínculo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros delante a un abogado que te dice no, no, el vínculo se tienen que revincular viéndose? No, momento, si el vínculo está dañado interiormente, esa presencia puede ser un daño, pero eso lo tenemos que decir nosotros, el abogado puede no saberlo. Entonces, ¿qué podemos hacer y qué podemos no hacer también? ¿Por qué? Porque tenemos unos fundamentos, tenemos una deontología, tenemos una normativa, tenemos teorías, tenemos argumentaciones y hay cosas que sabemos que pueden hacer daño en la misma intervención que nos están llamando a opinar y evaluar. Entonces, en cierto caso, tenían una revinculación porque el señor había sido sobreseído. Cuando nosotros hacemos el estudio de casos y toda la trayectoria, nos encontramos con que habían pasado cosas horribles con bebés. Siendo estos chiquitos bebés, ahora tenían 13, 14 años. Argumento de la abogada, ¡eh! Pero no hablaban. Entonces, porque no hablaban, no sentían, no tenían la experiencia. Seguramente, cualquiera de todos nosotros o cualquiera de todos ustedes podría responder desde la psicología que el hecho de que un niño no hable pero tiene un cuerpo que vivió una experiencia de ese orden no tiene que volver a encontrarse con quien le hizo daño. Salvo que siendo grande tenga algo para decirle. Entonces, y ahí vamos cerrando, fíjense cómo se nos van configurando otras cartografías disciplinares e interdisciplinarias. Esas otras cartografías nos convocan a poder dar otro tipo de respuestas en la actualidad, en nuestra época, siendo contemporáneos, redefiniendo nuestro lugar, releyendo, revisando aquellas premisas que todavía están vigentes y otras que, bien, pudieron haber sido parte de respuestas de una época que hoy ya no nos permiten sostenerlas. Entonces, crear y recrear condiciones de posibilidad, esto es algo permanente, esto es algo que como psicólogos tenemos todos los recursos para hacerlo, no a solas, sino con otros. Y acá fíjense que aparece una cuestión. ¿Vieron que dicen, bueno, acá haría falta un psicólogo? ¿Sí? Acá haría falta un psicólogo. ¿En qué casos, el otro dice, cuando uno escucha y prestamos atención, ¿en qué casos haría falta de un psicólogo? En general, cuando el que escucha no lo puede soportar, no puede soportar aquello que está escuchando. Es decir, ¿qué se le pide al psicólogo o psicóloga? Que tenga una escucha más amplia, que pueda con el dolor, que pueda con el sufrimiento, que pueda atender a alguien que estuvo, que está lastimado, que perdió a alguien o que está en una situación de catástrofe. Es decir, que nos exigen en esto que estábamos hablando antes, en que estemos dispuestos, predispuestos y formados para atender a los otros ante el sufrimiento. Eso se le pide a la psicología. Si nosotros no estamos preparados para eso, obviamente que otros dan respuestas fáciles. Hay un trabajo de Héctor López muy interesante que se llama Con la Biblia y la mano y Jesús en la boca, en el cual se pregunta por qué ciertas prácticas religiosas son más efectivas que la psicología respecto de la atención de personas con adicciones. ¿Qué prometen? ¿Qué es lo que consiguen que no venimos consiguiendo nosotros? Probablemente escuchan la vulnerabilidad, escuchan el desamparo de ese sujeto. Y a partir de ahí ellos tienen una respuesta muy consistente, sostenida en la creencia. Nosotros no vamos por ese camino. Pero sí tenemos que sostener la pregunta de la diferencia entre la eficacia de ciertas prácticas y que no lo estamos consiguiendo con las nuestras. Entonces, en general, parece que estas cosas las vamos a tener lejanas o que son grandes problemas que están muy lejos. Y me consta, y cada vez me consta con más seguridad, que se trata de ceremonias mínimas. Que el lenguaje nos ofrece la oportunidad de estar insistiendo y repitiendo y nosotros podemos entrenar nuestra escucha en ubicar esas repeticiones. Y cuando lo hacemos, a partir de ahí entonces podemos reconfigurar por la pregunta, encontrar otros hilos conductores y encontrar otros planteos. Por ejemplo, con este punto que formó parte de la investigación, venimos a devolverlos, así, entre comillas, porque la escena relatada era esa, adultos que habían sido adoptantes y que venían a devolver tres, cuatro chicos cuando ya se había constatado o ya habían presentado su pedido de juicio de adopción. O sea, en un trámite avanzado. Ahí encontramos, por ejemplo, que los niños y las niñas resistían desde un lugar muy sutil y muy silencioso que tenía dos caras. La cara explícita, la dicha, lo dicho, que era lo que se recogía en el escenario judicial y la otra, que en el momento en el cual se presentaba esta, ¿a vos te gustaría que fulano y mengano te adopten? Sí. Y simultáneamente, a mí me gustaría que deje de llamarse Karim para llamarse Juana. ¿Vos querrías llamarte así? Sí. Tres meses después, la catombe familiar. ¿Qué pasaba ahí? Cuando empezamos a escuchar a los chicos, empezamos a poder hablar con ellos, a poder incluir, a hacer estas trayectorias institucionales, a poder escribir con esto que nos encontramos era que necesitamos conceptualizarlo porque ellos sostenían su filiación y aceptaban condiciones de crianza siempre y cuando la filiación no fuera tocada. Ahora, un niño no puede decir, mire, ¿sabe qué me pasa a mí? Resulta que yo quiero, yo estoy hablando de sus hermanos, le preguntamos, bueno, pero, contame, para vos, ¿qué es familia? ¿Cuál? ¿Con la que vivo o con la que no? Porque con la que no vivo yo tengo 11 hermanos y empezó a presentarse ante nuestras narices y a sorprendernos la fuerza de la fraternidad, la fuerza de la filiación fraterna como una forma de definir familia y eso no estaba escrito en ningún lado. Entonces, nos encontramos con que, bueno, y la figura del hermano, ¿y qué es el hermano? ¿Es solamente un rival? ¿Qué pasa? ¿Solo el hermano es rival? ¿Qué pasa con el rival cuando no está? ¿Qué pasa con los hermanos más grandes que cuidan y protegen tanto a los más chicos? ¿Que se preocupan? ¿Que se inquietan? ¿Que sufren por sus hermanos? ¿Qué hemos aprendido nosotros de familia? Madre, padre, hijos. Hemos aprendido la filiación descendiente, no horizontal. En diálogo con Silvana Bayarín, compañera de Aventuras, dice, ¿sabés una cosa? La filiación fraterna es el gran olvidado del derecho. Ah, mira vos, ¿y cómo surge esto? Por escuchar, no por otra cosa, por habilitarse a no tener una respuesta apresurada. Porque las respuestas eran muchas, ¿no? Bueno, claro, lo que pasa que fueron más mal evaluados, lo que pasa que tenemos que mejorar las técnicas de evaluación, lo que pasa que nunca se había planteado el punto de vista del niño en un proceso de adopción. Entonces, tuvimos que empezar a trabajar en qué quiere decir esta operación de escuchar al niño. ¿Es ser literal? Cuando una nena te dice, porque mi mamá me quema la cabeza. Y eso no es así, por ejemplo. un niño escucha literal. ¿Es literal cuando una nena te dice, yo quiero una mamá que no rete? Digamos, el operador judicial, psicólogo, le tiene que ir a salir a buscar a una mamá que no rete? ¿Cómo se da esta operación de escuchar al niño cuando, fíjense que la escucha, y esto lo tomo de Alice Stolkiner, que me encantó, cuando dice, la escucha, nos lleva, conlleva el deber de hospitalidad. Hospitalidad en el sentido de la derrida. Es decir, alojar al otro que es extranjero al lenguaje jurídico, a la lengua del derecho, pero también de la educación y también de la salud. Entonces, alojar al niño, alojar su discurso, alojar el padecer del otro, siempre nos ubica en una necesidad de acompañamiento y de traducción. Tenemos acá esta experiencia, por ejemplo, esta experiencia que se está desarrollando con ustedes, que les agradezco su presencia acá, en la cual está contando, está traduciendo. ¿Y de qué depende la traducción? De la confianza que se tiene en el traductor, de lo fiel que es al texto del otro. entonces acá nos vuelve la cuestión. ¿Somos fieles a aquello que un niño, una niña, un sujeto que padece nos transmite? ¿Somos fieles a ese texto o estamos subordinados a ciertas estructuras de poder en la cual la psicología es instrumental? ¿Cuál es el lugar de la psicología hoy? ¿Es contemporánea? Fíjense que muchas veces los niños hoy están llamados a dirimir problemas complejísimos que ya no son solamente querés estar con mamá o con papá. Y podemos tener muchísimas formas nosotros de aportar a una lectura que sirva a una evaluación que no solamente implica poner al chico adentro de una cámara GESEL en donde se da una escena social institucional tan espuria tan tan de bajo amón tan 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 deplorable en la cual ahí los psicólogos tenemos mucho por decir para que sea que no sobre lo que podemos no hacer es lo que debería primar en esos entornos que es distinto a una buena práctica de la cámara GESEL estoy diciendo los efectos que se tienen en ciertos campos de aplicación entonces retomemos las tres preguntas que ahora por lo menos podemos dar una intentar algún tipo de respuesta la psicología es contemporánea ya no tengo dudas en que es contemporánea es disruptiva no puede estar a la moda o siempre está a la moda al revés incluso cuando saca los trastos las viejas telas de los placares no puede entregarse los dispositivos de poder tiene que trabajar en favor de disminuir la violencia institucional para crear y recrear una y otra vez condiciones de subjetividad para que los seres humanos no quedemos aplastados muchas muchas gracias aplausos 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 aplausos